Que me encantó conocerte, que creo que fue una bendición conocerte, yo ya te lo he dicho Que cuando te vi fue como una señal del universo que me llamó la atención Y que sabía que tarde o temprano íbamos a estar juntos ¿Estás hablando de novio? No ¿Quién? ¿De novio no tenés novio? Para mí la primera vez significa... Julián dijo que eran muy buenos amigos Le decís amor o le decís Julio o le decís cualquier cosa Los apuestos atraen por lo positivo o por lo negativo Esto tiene que ver con que uno tiene lo que a otro le falta y uno se enamora de lo que no tiene Entonces entre Julián y Oriana Zabattini hay química Tienen muchísima química Puedo decir, acá ya pasó algo Ahora te voy a preguntar otra vez en vivo, Oriana Zabattini ¿Usted está de novia con Julián Serrano? Sí ¡Toma! Amo tu adolescencia, amo tu forma de ser y sobre todo te amo a vos en tu totalidad